Hasta hace unos pocos días teníamos una diferencia, quizás, que nos estaba haciendo pesar aquí en la pista. Pero ahora en Argentina, incluso estuvimos haciendo unos estudios de diferentes partes de Argentina, tenemos, con el 24%, estamos igual, algún centavo menos. En el caso del gasoil, en especial, tenemos una pequeña diferencia, que capaz no justificaría ir a cargar. Con el caso del gasoil común, estamos casi igual. Y en el caso de las empresas que descuentan el IVA, quedamos por debajo. Creo que las empresas no estamos por debajo del costo argentino, descontándole el IVA que se puede hacer en la empresa. Y en el caso de las naftas, a modo de resumen, con el 24%, estamos parejos. Y si nos sacan el 24%, quedamos por encima. Muy por encima, ¿no? Por encima de, aproximadamente, unos 10 pesos por encima. En este momento está, como toda la parte comercial, está difícil. Porque los presupuestos de estas empresas han aumentado muchísimo. Y no quiero desglosar para no herir alguna susceptibilidad. Pero el costo empresarial está alto. Y por eso estamos como en economía de guerra. Eduardo, ¿el combustible brasilero no es competencia por los precios o por la distancia? Desde aquí es por la distancia. Desde aquí es por la distancia. Nosotros no tenemos mucha influencia con la parte del combustible brasilero, porque estamos a 200 kilómetros. Y eso hace que no sea rentable ir a buscarlo. Usted me hablaba de costos operativos que han aumentado permanentemente. Sí, sí, los costos operativos ya en los últimos 2 o 3 años han aumentado. Y estas empresas están haciendo un gran esfuerzo para mantenerse en pie. ¿Dónde se han notado más? ¿En el incremento salarial o en otros impuestos que ustedes pagan? Bueno, quizás en la parte salarial en los últimos años ha aumentado un alto porcentaje. No es mi espíritu entrar en una discusión. Y en general todos los costos van a haber aumentado. La parte de energía eléctrica, etc.